Bien, hola, ¿qué tal? Pues otro jugador de Real Madrid que está cedido en la Roma de Mourinho que no ha hecho mala temporada en la pasada creo que marcó en 41 partidos 17 goles sobre los 20 uno cada dos partidos más o menos marca bueno, regular, ¿no? regular también es la Roma, no es el equipo más ofensivo así que tampoco se dice que esté haciéndolo mal pero claro, acaba el contrato 2022 y termina la cesión del Madrid también, claro y tiene opción de compra esta renovación esta cesión, perdón, de 20 millones lo que pasa es que este mercado de verano que acaba de pasar había una opción de compra de 15 millones y no la han comprado por 15 millones han comprado a otros delanteros por lo cual mayoral con eso es mala noticia porque si han pinchado otros delanteros pues a lo mejor ahora mayoral es suplente cosa que es peor todavía o tercer delantero incluso entonces, si no han hecho lo de comprarle por 15 millones pues por 20 millones va a ser menos probable así que tiene pinta de que va a volver al Madrid en 2022 lo que pasa es que también acaba la cesión entonces, si no renueva o hacen algo sería libre también en 2022 así que Madrid tendrá que hacer algo veremos si hace una apelación de, bueno, sí un contrato nuevo, una apelación de una o dos temporadas para ver qué hacen con él si se quedan en Madrid de terceros delanteros si es que se pueden quitar a Mariano que hay que ver si se pueden quitar a Mariano Jovic también hay que ver lo que hace el Madrid porque yo creo que intentan vender o algo pero no pueden o una cesión o algo o a lo mejor o se va libre si no le renuevan o a lo mejor le renuevan y consiguen hacerle la cesión a otro equipo o venderle, aunque sea por 10-15 millones que es mucho ya estuvo en el Levante tampoco lo hizo mal del todo más o menos igual un gol cada dos partidos casi medio más o menos creo que eran los números bueno, bueno también es verdad que, repito estaba en el Levante también un equipo tampoco muy ofensivo bueno, bueno así que veremos a ver qué pasa con Mayoral ahora mismo es de que va a volver al Madrid pero veremos a ver si no se va a otro equipo libre o el Madrid le hace una cesión lo vende o se queda de segundo o tercer delantero en el Madrid la temporada que viene así que veremos a ver qué pasa con Mayoral opinar vosotros sobre este jugador para mí mejor que Mariano sí que va a ser o va a ayudar más que Mariano como tercer delantero otra cosa es que Mayoral quiera ser tercer delantero pero bueno, estas cosas ya se verán bueno, vamos a ver